Buenos días, vamos a comenzar un nuevo seminario del CEGRAN, lo va a impartir Julia Urquijo y va a ser un tema muy apropiado para este centro de investigación que se denomina por el título. El título del seminario es la gestión integral del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Bueno, antes de pasar la palabra a Miguel Quemada, que va a presentar a Julia, me gustaría avisaros y deciros que el seminario será grabado y que luego, posteriormente, como siempre, será subido a la web de CEGRAN, donde podréis acceder a él. Y nada más. Y al final, también deciros que al final podremos abrir un turno de palabra y podréis participar los que estáis asistiendo online al seminario. Nada más. Bueno, Miguel. Gracias, Isabel. Bueno, pues, estoy muy contento de poder presentar a Julia Urquijo, porque es una investigadora joven que se incorpora, se ha incorporado recientemente al Grupo de Sistemas Agrarios y se ha incorporado recientemente a CEGRAN. Por lo tanto, es sangre nueva que viene y yo creo que es muy positivo para todos. Julia estudió en la Escuela de Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid y obtuvo su doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Acabó en 2015. Desde entonces ha hecho distintos trabajos, ha trabajado en consultoría, por lo tanto, tiene una experiencia considerable tanto en España como internacional, particularmente en Latinoamérica. Y, además, lo ha compatibilizado con investigación. Tiene un total de 12 publicaciones internacionales, un índice HD6 y yo creo que va a suponer un requisimiento muy grande en todos los temas de cambio climático, que ya ha colaborado con algunos de los miembros de AG-System y de CEGRAN. Y, sin más, Julia, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias a todos y a todos los presentes y los que estáis online. Muchas gracias, lo primero, por la invitación a hacer un seminario donde voy a tener la oportunidad de presentaros un poco mi trayectoria, mis temas, mis inquietudes. Y voy a comenzar presentándome mínimamente, porque no quiero repetir lo que haya dicho Miguel. Luego, la idea era presentar, contextualizar un poco la importancia de la adaptación al cambio climático, sobre todo en relación a los últimos avances en las cumbres internacionales, ya os contaré por qué, y luego presentar desde mi trayectoria de trabajo y de investigación cuáles son los principales retos y enfoques metodológicos con los que yo he podido trabajar, sobre todo en temas de vulnerabilidad, impactos y enfoque en gestión de riesgos. Y esto lo voy a ir alternando con las futuras líneas de trabajo y de investigación que se me ocurren que son interesantes según la situación actual. Entonces, bueno, como ha dicho Miguel, soy ingeniera agrónoma de esta escuela, terminé el 2004, posteriormente tuve la oportunidad de trabajar dos años en terreno en Centroamérica con Acción contra el Hambre, donde tuve la oportunidad de involucrarme no solo en temas de agricultura y seguridad alimentaria, sino empezar a trabajar la relación y la vinculación con temas de medio ambiente. O sea, que mi preocupación por los temas ambientales en esa época no se hablaba tantísimo del cambio climático, pero ya era una variable que sonaba mucho, y ahí tuve la oportunidad de empezar a trabajar sobre la temática. Después hice mi doctorado sobre gestión de sequías en el marco de un proyecto europeo, co-tutorado por un profesor con David Pereira de la Escuela de Agrónomos y con Lucia de Estefano de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM, con lo cual también esta doble co-tutoría fue muy enriquecedora también para mí, y donde senté las bases de todos los trabajos que voy a presentar ahora. Posteriormente he trabajado como consultora internacional para diferentes organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, principalmente Centroamérica y Latinoamérica, y a nivel europeo, y como profesora asociada. Y recientemente me he incorporado a la Escuela de Agrónomos, al Departamento de Ingeniería Agroforestal, Unidad de Proyectos y Planificación Rural, como profesora ayudante doctor, y por tanto he entrado a formar parte del grupo de investigación AG System y del CIGRAM, de lo que estoy muy contenta, la verdad. Mis líneas de docencia son evaluación de impacto ambiental, proyectos, sistemas de información geográfica, doy clase también en varias asignaturas en un máster de cooperación al desarrollo y desarrollo humano, y también sobre ODS y líneas de investigación, pues como ya veréis, adaptación al cambio climático, gestión integral de riesgo a desastres, desarrollo sostenible, básicamente. Dentro de las tres líneas de investigación principales del grupo AG System, yo creo que mi trabajo se enmarca en la tercera, sobre impactos y adaptaciones al cambio climático y a la variabilidad climática en sistemas de cultivos, y ya entrando en el tema de la adaptación al cambio climático, creo que esta frase de Ban Ki-moon, exsecretario de Naciones Unidas, hasta el año 2016 es clave, ¿no? El cambio climático es el desafío definitivo de nuestra era, ¿no? Y quien no trabaje ahora en cambio climático, o por lo menos entienda la relación de su trabajo y de sus investigaciones con respecto al cambio climático, se va a quedar fuera y se va a quedar atrás, porque si no lo tenemos en cuenta, no vamos a llegar a alcanzar el desarrollo sostenible ni a evitar todos los impactos y daños y efectos negativos del aumento de la temperatura, ¿no? Es un tema transversal, es un tema que afecta a todos los niveles de gobierno, de gestión y de actuación, es un tema que afecta a todos los sectores y que afecta a todas las dimensiones y personas, ¿no? De ahí parte su importancia. Planteando de una manera sencilla el marco, la relación entre los diferentes sistemas, ¿no? Sistema humano, sistema ambiental y sistema... Sistema humano y ecosistema innatural, está claro que el cambio climático tiene unos impactos y acrecenta las vulnerabilidades de los sistemas tanto ecológicos como sociales humanos, a los cuales tienen lugar unas respuestas. Estas respuestas pueden ser más adaptativas o más vinculadas con la mitigación y todo esto tiene unas relaciones que se retroalimentan en ambos sentidos, ¿no? Entonces, a partir de este marco general es importante entender que entendemos por adaptación, ¿no? Pues adaptación frente a mitigación serían las dos estrategias que se marcan como prioritarias para luchar contra los efectos negativos del cambio climático y ya se plantean como dos estrategias complementarias, diferentes pero complementarias, en la constitución del convenio marco sobre lucha contra el cambio climático. Adaptación serían todos aquellos ajustes tanto en los sistemas naturales como humanos que tienen lugar en respuesta a los efectos, estímulos o factores climáticos tanto previstos como a sus potenciales efectos, ¿vale? Y que están dirigidos a reducir los impactos negativos, los efectos negativos, los daños y las pérdidas o a explotar aquellas oportunidades que se puedan dar beneficiosas que por desgracia son las menos, ¿no? Mitigación serían aquellas acciones, aquella intervención que va dirigida a reducir el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero o a mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero. Estas dos estrategias son diferentes pero como complementarias, como ya he dicho, porque sin mitigación las opciones de adaptación vamos a ver muy reducidas nuestras opciones de adaptación y si no hacemos una adaptación enfocada a tecnologías, a estrategias de reducción de las emisiones y bajas en carbono va a ser no vamos a reducir las causas que nos producen los efectos que queremos reducir y contra los que estamos y que queremos evitar, ¿no? Entonces, es muy importante ver la relación entre ambas pero yo me voy a centrar sobre todo en adaptación, ¿no? Que yo creo que es el discurso menos dominante dentro de los discursos sobre cómo hacer frente al cambio climático, ¿no? Entonces, adaptación son los cambios que se necesitan en los procesos, en las prácticas y en las estructuras para responder al cambio climático y es muy importante que tengamos en cuenta que se refiere a lo que necesitamos hacer actualmente frente a las condiciones que estamos viviendo ahora pero también con respecto a prevenir y adelantarnos a los impactos futuros que ya sabemos que van a venir. Entonces, la solución pues no es única son muy complejas son muy específicas de cada contexto pero ejemplos pues puede ser desde infraestructuras como construcción de infraestructuras de defensa contra inundaciones o sistemas de alerta temprana frente a diferentes fenómenos meteorológicos extremos como pueden ser ciclones, sequías o inundaciones incluso o acciones más estructurales como cambio de cultivos hacia variedades o especies más resistentes a la sequía o otro tipo de acciones más de comunicación o de logística vinculada con operaciones empresariales o con el desarrollo de determinados servicios. En última instancia todas estas acciones tienen que ir dirigidas a construir sociedades y comunidades más resilientes es decir que sean capaces de minimizar los impactos negativos cuando tiene lugar pues un fenómeno meteorológico extremo o unas variaciones en los patrones de lluvia y temperatura intero o intra anualmente y poderse recuperar bien volviendo a la situación de partida bien lo sirio sería una situación mejor que la situación de partida esto lo hemos visto un poco con la pandemia que en un momento dado parecía que teníamos la oportunidad de resituarnos después de la pandemia en una situación mejor y parece que no se ha terminado de cumplir cuanto menos estamos igual sino peor en algunos aspectos pero bueno ese es otro otro tema y luego una cosa que está muy clara actualmente es que necesitamos acción y acción con ambición si no empezamos a ponernos perdón por la expresión coloquial las pilas no vamos a llegar a evitar los impactos que ya sabemos que nos van a venir vinculados con el aumento de la temperatura terrestre en las próximas décadas y también es cierto que cuanto más tardemos los cambios ya están aquí cuanto más tardemos en actuar más cara y más difícil va a ser la solución y menos vamos a poder reducir o evitar los impactos negativos del cambio climático dicho todo esto desde las instancias de Naciones Unidas a nivel internacional que son los que marcan un poco las pautas de trabajo y de gobernanza sobre estos temas quería hacer una pequeña un pequeño recorrido sobre los principales hitos comenzando con que en 1824 o sea los primeros estudios sobre gases de efecto invernadero datan y vinculados con el cambio climático y tal de 1824 o sea mucho antes de lo que muchos pensábamos o de lo que yo pensaba cuando empecé a preparar este esta timeline ¿no? conferencias clave 1972 la conferencia de Estocolmo obviamente la del 92 la cumbre de la tierra entre las que pasaron 20 años luego tuvimos que esperar luego surge el protocolo de Kioto que sería el primer tratado internacional de comercio de 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 misiones que no se pone en vigor hasta el 2005 o sea otros 10 años más y eh han pasado otros 10 años más hasta que hemos llegado a los acuerdos de Tarís que sería después de las de bueno en Doha sería la segunda parte de Kioto pero hasta que hemos vuelto a establecer eh otro otra meta de reducción de emisiones vinculada con la temperatura a nivel global entonces los avances son eh significativos pero muy lentos y por supuesto mucho más lentos de lo que nos gustaría ¿no? pero hay que entender también cómo se toman cómo se toman eh cómo se llega a estos a estos avances y se llega por consenso ¿no? o sea es muy importante pensar que cada uno de estos pasos en cada uno de estos pasos que se toman que se han ido tomando en las diferentes cosas que se eh organizan anualmente para hablar y tomar decisiones sobre sobre la gobernanza del clima y sobre el cambio climático los 197 partes que participan tienen que estar de acuerdo todos o sea cada parte en general cada parte es un estado tiene el mismo peso entonces eso es muy importante porque todos los compromisos a los que se llega están legitimados a nivel mundial y eso es muy importante ¿es la mejor forma? no lo sé ¿es buena? pues por lo menos que puedan participar todos y que todos tengan el mismo peso a la hora de tomar decisiones yo creo que es una cuestión importante todo esto se apoya en informes de investigación del IPCC que ya van en este caso no hace falta mucho profundizar pero bueno vamos por el por el sexto que se publicó con un poco de retraso en primavera del año pasado ¿y cuáles serían de todas estas cumbres los sitios en adaptación? pues en el 92 en la cumbre de la tierra es cuando se forma la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático que es el órgano a nivel internacional que se encarga de gestionar y de trabajar sobre estos temas el primer en 2006 llega el programa de trabajo de Nairobi sobre vulnerabilidad impactos y sobre trabajar con los países más vulnerables no es hasta el 2010 en Cancún donde se establece el marco de adaptación donde se empieza a promover la elaboración de estrategias de adaptación al cambio climático y promover su realización también a nivel nacional no solo de proyectos sino a nivel nacional en el 2015 en París si bien el objetivo que más se conoce es el de reducir o no superar el aumento de temperatura de 1,5 grados otro de sus artículos muy importante yo creo que nos han conocido pero que es lo que aquí nos ocupa es que se estableció un objetivo global de adaptación su artículo 7 este artículo este objetivo es uno de los de los hitos que actualmente se están trabajando a través de el denominado programa de trabajo Class Go que fue la cumbre del 21 y Samus Ray que ha sido la del 22 es un programa de trabajo a dos años donde se está intentando operacionalizar cómo vamos a entender cómo vamos a establecer este objetivo global de adaptación cómo lo vamos a medir qué compromisos van a tener los países y claro pues como se dice coloquialmente han abierto un melón que bueno han establecido lo primero dos años de trabajo para ver cómo empezar a operacionalizarlo y a trabajarlo destacar también que la cumbre de los acuerdos de país coincide con la cumbre de los OBS donde se establecieron los 17 objetivos de desarrollo sostenible y la del 21 con la cumbre de sistemas alimentarios entonces en noviembre de este año del año pasado tuve la oportunidad de participar en la COP 27 con cuatro alumnos del máster en estrategias y tecnologías para el desarrollo humano de que soy profesora porque nos presentamos a un concurso del del MITECO y de la oficina de español de cambio climático y de la fundación mi diversidad y a través de la propuesta de un proyecto de adaptación al cambio climático en concreto en inundaciones en Sierra Leona fuimos uno de los equipos ganadores y fuimos una semana a la COP y la verdad que a mí me ha servido para entender cómo funcionan las COPs y cómo funciona todo el marco de trabajo a nivel internacional sobre cambio climático en general pero con énfasis en adaptación y para entender cuáles son los puntos de debate en la actualidad entonces uno es el establecimiento ese del objetivo global de adaptación que nos puede adelantar mucho porque todavía se está trabajando y esperemos que en la cumbre de este año haya resultados al respecto otra línea de trabajo muy importante es el tema de pérdidas y daños o sea cómo compensamos a los países en general los países en desarrollo que son los que están sufriendo desproporcionadamente los impactos negativos del cambio climático producidos principalmente por los países desarrollados entonces cómo medimos estas pérdidas y daños y qué mecanismos de compensación se pueden implementar para avanzar de una manera justa también y sostenible dos aspectos clave que han sido o que se han que han sido que han resultado de esta última COP es la prioridad de garantizar la seguridad alimentaria y terminar con el hambre reconociendo la vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos destaco esto porque está muy vinculado con nuestro con el con el trabajo de tanto la escuela de agrónomos como del grupo de investigación y del CIGRAM y yo también creo que es una relación clave a la que se le tendría que prestar más atención y el papel de los jóvenes como actores actores claves del cambio al final los jóvenes si no se implican desde que son jóvenes no lo van a hacer cuando ya hayan avanzado más en sus vidas y al final van a ser los que van a sufrir más los efectos del cambio climático con lo cual está bien que se les haya reconocido como un actor clave y de hecho la iniciativa venía promovida por esas ganas del ministerio de involucrar de alguna manera a los jóvenes esperamos que se vuelva a repetir este año y que puedan participar otros jóvenes porque para nosotros la verdad que ha sido una experiencia yo no tan joven pero bueno ha sido una experiencia muy importante bueno y como siempre temas de financiación ¿no? ¿cómo financiamos todo esto? ¿quién pone el dinero para realmente desarrollar todas las actividades y acciones que se necesitan ¿no? Entonces también destacar que en España contamos con un marco de trabajo a nivel nacional de referencia muy importante que es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático actualizado 2021-2030 que tiene que ser el paraguas ¿no? en el que se marque el trabajo a nivel nacional y aquí destaco algunas líneas que me parecen muy interesantes y muy vinculadas con el trabajo ¿no? con el que voy a presentar gestión contingente de los riesgos por sequías integradas en la planificación hidrológica y gestión del agua buenas prácticas que fomenten la resiliencia y a los impactos del cambio climático temas de vinculados con el sistema alimentario y con el consumo responsable temas de incluir criterios adaptativos que entendemos en las políticas y de desarrollar metodologías y herramientas que nos permitan estimar los riesgos del cambio climático ¿no? al final no solo son estudios temáticos y técnicos sino también necesitamos desarrollar metodologías y herramientas específicas que nos permitan abordar estas temáticas y como líneas transversales pues bueno el tema de la vulnerabilidad que es clave cuando hablamos de cambio climático y el tema del enfoque de género ¿no? A nivel conceptual y ya bajando al tema de la gestión de riesgos de desastres quería centrarme en este marco que lo publicó el IPCC en su informe especial sobre gestión de riesgos no sé cuál es el título específicamente y gestión de riesgos y fenómenos meteorológicos extremos que es uno de los informes especiales publicado en el 2012 y que sería el marco de referencia que se ha o que yo he visto que se utiliza más extendido en los trabajos desde entonces ¿no? porque antes de la publicación de este marco la verdad que todos los estudios de vulnerabilidad y de riesgos de desastres pues bueno cada uno utilizaba su propio marco conceptual y de trabajo y muchas veces no había concordancia ni coherencia entre ellos ¿no? yo creo que el IPCC en este trabajo vino a poner un poco orden o por lo menos a intentar consensuar un marco común que pudiese servir de referencia para todos los estudios sobre la temática y yo cada vez a partir de entonces lo he visto más utilizado y más mencionado ¿no? y además fue un poco el punto de partida de mi tesis que desarrollé hasta el 2015 ¿no? entonces a mí me vino fenomenal esto tres pinceladas sobre el último informe del IPCC que pone el foco en adaptación vulnerabilidad e impacto ¿no? bueno reconoce ya claramente la interdependencia entre el sistema climático natural o humano pone sobre la mesa que existen opciones para reducir los riesgos y aumentar la resiliencia pero que aún así tenemos un número de personas vulnerables al cambio climático muy elevado no aparece ahí entre 3.300 y 3.600 millones de personas esto es un valor altísimo es casi el 40% de la población mundial y esto ya está calculado y evidenciado a través del informe del IPCC con lo cual es algo que yo creo que merece una mirada especial y atención especial por la gravedad del asunto también ha quedado claro en este último informe que el aumento de frecuencia intensidad de fenómenos meteorológicos extremos es debido a la acción humana es claro y que además da lugar a unos impactos generalizados en todas las regiones del mundo y que en algunos casos estamos alcanzando nuestro límite de adaptación que además el aumento de la vulnerabilidad está condicionada por otros factores como uso sostenible los recursos o ecosistemas y las desigualdades y que esta adaptación necesita ser transformacional con una perspectiva incluir una perspectiva a largo plazo y que sea efectiva evitando los casos de mala adaptación y dicho todo esto como podemos abordar por ejemplo los estudios de vulnerabilidad los impactos o la gestión me voy a centrar en estos tres temas porque son los que he tenido la oportunidad de trabajar desde la gestión de riesgo de desastres o mejor dicho desde la gestión de riesgo a la sequía que ha sido mi punto de partida entonces vulnerabilidad ¿qué pasa con la vulnerabilidad? que es un es un término un concepto complejo que se ha estudiado desde diferentes disciplinas y ámbitos de intervención con lo cual dificulta el disponer de un marco común de análisis o de comparar estudios en diferentes sectores o regiones ¿no? Los criterios y factores de vulnerabilidad en muchas ocasiones se fijan a priori en función de los datos disponibles y por tanto aunque ayudan a acercarte a entender cuál es la vulnerabilidad en un determinado territorio contexto sector y con respecto a un fenómeno meteorológico concreto porque es imposible analizar la vulnerabilidad en su conjunto es necesario definir el territorio y la escala el sector y el evento al que estamos estudiando entonces es necesario trabajar un poco más entender cuáles son realmente esos factores que nos hacen vulnerables y por tanto mejorar los mecanismos y las herramientas de recolección de datos un ejemplo pues cuando estábamos trabajando en el proyecto europeo sobre vulnerabilidad a la sequía y teníamos que hacer un análisis de la vulnerabilidad a la sequía a nivel europeo después de meses leyendo vimos que no había un marco común y entonces decidimos hacer un análisis sistemático de la literatura sobre marcos de evaluación de la vulnerabilidad a la sequía para ver para intentar plantear un marco común y entender dónde estaban los puntos de consenso de acuerdo o de desacuerdo y las incoherencias y la verdad que fue un trabajo muy interesante que nos sirvió como para poner un poco de orden se trabajó con análisis de la literatura y luego si queréis está ahí el link al artículo a continuación lo que hicimos fue el diseño cálculo y mapeo de factores de vulnerabilidad a la sequía a nivel europeo esto está publicado en un technical report del proyecto nunca llegamos a hacer un artículo por cuestiones por cuestiones varias pero lo que sí es interesante es ver cómo conceptualizamos factores de exposición de sensibilidad y de capacidad de adaptación para generar un índice porque todo esto se trabajó con indicadores de vulnerabilidad a la sequía que mapeamos a nivel europeo a nivel de si no recuerdo más mal era de NUT3 o sea que fue la verdad que un trabajazo respecto a esto una de las líneas futuras que me planteo es actualizar este estudio porque el documento está bastante citado porque como no hay artículo pues se cita bastante el documento técnico pues estaba muy muy trabajado pero creo que después de siete años es un buen punto de partida para retomarlo actualizarlo y ver realmente si ha cambiado cuánto ha cambiado qué factores se han modificado en una perspectiva temporal volver a hacer un análisis de la pertinencia de los factores de los factores utilizados y ver si se pueden incorporar algunos nuevos porque en los últimos años también se han generado muchas fuentes y muchos datos de carácter sobre todo ambiental y social muchos indicadores que se podrían a lo mejor incorporar otra línea que a mí me interesa especialmente es ampliar esta visión de trabajo de la vulnerabilidad a las sequías ampliarlo a las inundaciones y verlo como dos caras de la misma moneda porque muchas veces se trabajan en paralelo yo o trabajo en sequía o trabajo en inundaciones pero al final en el mismo territorio vas a tener sequías inundaciones y además están vinculadas yo creo que con un límite geográfico común entonces esto es especialmente interesante a desarrollar en el proyecto de McKinney que es la propuesta la iniciativa que estamos trabajando con el equipo que fuimos a la COP luego bajar esto al campo de la agricultura y como decía riesgos combinados de sequía inundaciones pero en el sector de la agricultura por cerrarlo un poco porque el proyecto este europeo cuando trabajamos la vulnerabilidad era también energía hablábamos también de zonas urbanas de abastecimiento tal entonces centrarlo en agricultura y todo esto vincularlo pues con otros indicadores de sostenibilidad y resiliencia que estoy trabajando en otros ámbitos y que ahora os mencionaré los impactos pues con respecto a los impactos hay unas limitaciones importantísimas en los procesos de recolección de los datos sobre y de recolección de evidencias sobre impactos concretos del cambio climático en muchos casos es muy difícil atribuirlos a eventos concretos los impactos son clave en la gestión de riesgo de desastres ¿por qué? porque son un argumento para actuar si yo tengo muchos impactos ahí voy a presionar se van a tomar medidas se van a poner en práctica políticas o se van a desarrollar planes ¿no? porque son claves para identificar episodios de sequía y su severidad si yo no tengo información sobre los si a mí una sequía no me impacta ¿he tenido sequía o no he tenido sequía? es algo que vimos en un estudio de percepción que ahora os matizaré pero muy interesante ¿no? ¿qué pasa si no tengo impactos? y luego como indicador de eficiencia en las medidas si mi medida de reducción de impactos y de adaptación realmente consigue reducir esos impactos yo mido impactos pero lo puedo utilizar como un proxy de éxito de mis medidas o no ¿cómo conjugamos esto? si yo actúo adaptativamente y mis medidas son adecuadas voy a reducir impactos con lo cual ¿cómo interpreto los datos sobre impactos cuando he realizado medidas o cuando no las he realizado? es algo que también yo creo que no está suficientemente investigado y luego es importante conocerlos a nivel sectorial y para cada evento para poder ser suficientemente concreto y conciso en el análisis y aquí un trabajo que a mí me encantó que es la realización de una base de datos de impactos de la sequía a nivel europeo basada en textos es decir recopilación de textos donde se registraban o se mencionaban algún tipo de impacto de la sequía y se hizo todo un trabajazo de conceptualización de categorías de identificación de fuentes de información y luego de recolección de esas fuentes para Europa y yo fui la encargada principalmente del trabajo para España y la verdad que los resultados son muy interesantes la metodología está publicada en este artículo que fue un artículo colaborativo con la mayoría de los de los partners del proyecto europeo pero que ha dado un paso más y se ha convertido o se ha se ha institucionalizado como quien dice en un portal europeo sobre sequía si queréis podéis consultarlo está la metodología tiene mapas interactivos interesante está vinculado con la imagen para España hay simplemente unas gráficas un poco desactualizadas pero para que veáis el tipo de trabajo el tipo de resultados que se pueden obtener de esta base de datos que yo creo que es un trabajo que sería muy interesante explotar un poco más porque ya está hecha la recolección sobre todo de datos de la sequía del 80 y pico la del 92-95 y la del 2005-2008 quedan los últimos años pero yo creo que sería un trabajo muy interesante porque porque bueno también te da idea sobre en qué sectores se habla más en qué sectores se habla menos cuando tenemos impactos en todos los sectores cuando viene una gran sequía en España a partir de esto tuve la oportunidad de contribuir con una pequeña parte en el informe de Greenpeace si a alguno le interesa también está ahí algunos de estos datos y la colaboración en este sentido ha seguido con sobre todo con unos investigadores de la Universidad de Friburgo y hemos tenido la oportunidad de hacer otra investigación a nivel europeo sobre la sequía del 2018-2019 entonces todo esto al final sigue cada X años van surgiendo oportunidades se van materializando en algún tipo de paper y aquí me gustaría destacar este análisis de perfección de la sequía con un enfoque local y comunitario lo realizamos en el JUCAR y lo interesante fue que como punto de partida distinguimos entre agricultores con aguas de regadío con aguas superficiales y con aguas subterráneas y fue muy interesante como en la misma zona con las mismas condiciones de sequía la percepción sobre la gravedad de la sequía era totalmente diferente porque unos tenían agua y un tipo de cultivos y otros no tenían agua y otro tipo de cultivos entonces yo creo que investigaciones en esa línea también son muy clarificadoras de al final cómo lo perciben los propios las propias personas que sufren los impactos de la sequía de primera mano y aquí en este caso la idea este es el proyecto del que presentamos a la COP la idea es hacer un mapeo participativo de factores de vulnerabilidad y de gobernanza y de impactos en Maquen y Sierra Leona y esta diapositiva básicamente la he puesto también para que si alguno queréis consultar el vídeo que son tres minutos donde os cuenta donde contamos la propuesta está muy bien y es muy inspirador para que lo tengáis futuras líneas pues experimentar explorar otras metodologías por ejemplo ciencia ciudadana y mapeo participativo que es lo que estamos haciendo en Sierra Leona con la gente de Friburgo ahora estamos colaborando en otro artículo con otra investigación también con un montón de universidades involucradas que están haciendo data mining para hacer un análisis de los impactos en las noticias en los medios está incipiente pero estamos en ello y luego yo creo que es muy importante desarrollar protocolos concretos concisos de recolección de datos por sectores por ejemplo vinculados con los planes especiales de sequía que te dicen que tienes que recolectar datos y que tienes que hacer un análisis de impactos pero no te dicen cómo entonces yo creo que son oportunidades que hay que intentar aprovechar ampliar el análisis de impactos a otros fenómenos como las inundaciones o replicar informes de perfección o revisión sistemática de la literatura sobre impactos y aquí a lo que me refiero es yo tengo una preocupación especial por qué entendemos por impacto porque me da la sensación de que cada persona lo interpreta de una manera diferente lo entiende de una manera diferente o sea de una manera diferente entonces bueno ahí me encantaría seguir trabajando y luego gestión de riesgos una cosa muy importante que a mí me llamó la atención cuando lo aprendí la primera vez y es que cuando tenemos un fenómeno meteorológico extremo hay una parte de gestión de crisis que no vamos a poder evitar con lo cual la gestión de crisis siempre va a estar presente en nuestros planteamientos en nuestros procesos lo que es importante es mejorar nuestro enfoque de gestión del riesgo es decir cómo nos adelantamos cómo preveemos cómo estamos preparados para cuando llega ese impacto cuando se materializa esa amenaza cuando viene esa asetía cuando viene esa inundación y ahí es donde hay que poner el foco en entender qué hay que hacer qué funciona cómo funciona y sobre todo la idea de la adopción de la gestión de riesgo frente a la de crisis yo creo que ya es generalizada y está ampliamente aceptada y trabajada pero cómo evaluamos si realmente la estamos incorporando en nuestras políticas en nuestras acciones en nuestros programas cómo evaluamos si realmente están funcionando ahí yo creo que todavía hay una brecha y una oportunidad de trabajo y esto me voy a pasar rápido desarrollamos un marco de evaluación sobre la gestión de la sequía en seis casos de estudio que lo podéis consultar si alguno le interesa en este en este artículo y recientemente lo que hemos publicado es un análisis de los planes especiales de sequía pero de como quien dice de la calidad de la formulación y hemos hecho un análisis comparado de los últimos planes publicados en 2018 ¿vale? es una especie como de checklist aplicado al análisis del propio documento del plan que por lo menos sirve para entender si el plan está bien planteado y y y y es completo ¿no? vinculado con esto ya bajando un poco más al nivel de medidas o de buenas prácticas me gustaría resaltar el proyecto este de análisis de buenas prácticas agrícolas para la adaptación al cambio climático y gestión integral de riesgos de desastres en el que he tenido la oportunidad de trabajar con con Margarita y con Carlos Gregorio un proyecto plurianual con el apoyo de la FAO y de la cooperación española la la EFI que estamos en en vías de ver si sale una siguiente fase porque aquí lo interesante ha sido ver otra vez registros de buenas prácticas estudios previos donde ya hubiesen implementado prácticas agrícolas dirigidas a mejorar la adaptación al cambio climático estuviesen estudiadas y documentadas y a partir de ahí hemos hecho un meta análisis para entender cuáles eran los puntos claves de y los criterios básicos que deberían de cumplir para realmente ser una buena práctica de adaptación al cambio climático y este proyecto ha tenido lugar en Centroamérica y bueno a ver si conseguimos continuar este año de esta parte que me gustaría destacar ya estoy terminando es como de tiempo pero muy bien estoy corriendo pero bueno yo creo que en este punto cuando hablamos ya de enfoques de gestión y de gobernanza ya nos vamos a un plano más de la planificación y la gestión es importante entender las narrativas y las vinculaciones entre la adaptación al cambio climático la gestión integral de riesgos de desastres y los objetivos de desarrollo sostenible no podemos trabajar en las tres cosas de manera independiente tenemos que entender cómo se interrelacionan cómo se complementan cuáles son las sinergias y para todo esto desarrollar indicadores al final yo creo que necesitamos contar con indicadores que nos ayuden a medir la sostenibilidad la resiliencia la vulnerabilidad el nivel de impactos y para mí es especialmente interesante vincularlo con buenas prácticas y con sistemas alimentarios sostenibles y en esta línea estoy colaborando con el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España en el desarrollo de un sistema de indicadores que midan el derecho a la alimentación que está liderado por David Pereira un compañero del Departamento de Proyectos y que espero que vea la luz en breve porque es un trabajo muy importante y que va a arrojar resultados muy interesantes y muy innovadores por otro lado no lo he puesto en la presentación pero entre la carrera y el doctorado tuve la oportunidad de hacer un máster en evaluación de programas y políticas públicas en la Complutense y siempre intento sacar mi 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 internacional en los últimos años, o sea, no solo vinculada a la universidad sino que he tenido que hacer trabajos de consultoría pues he tenido la oportunidad de vincularme mucho con todos los procesos de localización de los ODS a diferentes niveles y con diferentes tipos de organizaciones fundamentalmente en administraciones públicas porque con un equipo de la universidad del departamento y del ITD estuvimos apoyando bueno, no lo he puesto aquí porque ya me parecía demasiado pero el primer informe nacional voluntario del gobierno de España que se presentó en Nueva York en el 2018 ayudándoles a analizar e interpretar el tema de la adaptación de las metas al contexto nacional y desde entonces he podido apoyar y seguir y sigo apoyando y colaborando con diferentes gobiernos regionales y locales ayuntamientos fundamentalmente en el proceso de adaptación de las metas a su contexto local el desarrollo de los sistemas de indicadores cálculo de línea de base y procesos de cálculo periódico para informar, para hacer un sistema de seguimiento sobre los avances de la agenda 2030 y los ODS en sus territorios si alguno quiere más información sobre el tema que me avise se la comparto y destacar que este tipo de trabajos he tenido la oportunidad de realizarlos en colaboración como investigadora de la red española para el desarrollo sostenible con el que también he sido autora y he coordinado uno de los informes sobre indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible en ciencias españolas la primera edición de este informe fue en 2018 y tuvo muy muy buena acogida es un informe de referencia sobre el tema para todos los gobiernos locales sobre todo que recién en 2018 fue cuando se presentó el plan de acción el primer informe del gobierno de España con lo cual a la vez que se presentó el primer informe del gobierno de España se presentó este informe de indicadores que abarca cien ciudades españolas o sea bastantes las más importantes y las más grandes en cuanto al número de habitantes y en el 2020 plena pandemia tuvimos la oportunidad de actualizarlo y comprometiendo a varios ayuntamientos de primer nivel muy comprometidos con los ODS que esta vez se ha podido plasmar también en una web interactiva y pongo el mapita si lo queréis consultar y por tanto la utilización y visualización de los datos es mucho más más amigable no hay tercer informe del 2022 que hubiese sido lo que a mí me hubiese gustado pero bueno las circunstancias no lo han permitido esperemos que haya más informes y comentar también que la metodología para el cálculo de estos indicadores es similar a la utilizada en el informe en el cálculo de la vulnerabilidad a la sequía a nivel europeo con lo cual es un ejemplo de que la misma metodología aplicada a diferentes objetivos diferentes contextos incluso ámbitos territoriales pueden ser útiles si se plantean adecuadamente y un ejemplo de otro estudio de desarrollo de una metodología para medir la contribución de las empresas a los ODS con nueve casos de estudio de nueve sectores diferentes y de nueve países diferentes de Iberoamérica es decir ocho a nivel de Latinoamérica y Centroamérica y uno en España también nos lo pongo aquí por si queréis que también ha dado lugar a dos publicaciones científicas por si a alguno le interesa más el tema y ya con esto creo que termino futuras líneas de trabajo aplicar la metodología de análisis de la contribución de las empresas a los ODS pero en empresas del sector agroalimentario creo que ahí hay una línea de trabajo muy importante y muy interesante que va a permitir si se aplica entender cómo cada empresa está contribuyendo a qué ODS pero la metodología me permite medirlo a nivel de meta no a nivel de bueno luego siempre puedes hacer un agregado pero a nivel de meta sistematizar los aprendizajes de los procesos de localización apoyados pues es una cosa que estamos intentando hacer porque todavía no hay muchos ejemplos y puede ser una buena forma de compartir estos resultados para otros gobiernos desarrollar indicadores para poder medir los avances es lo que se viene estamos a mitad del periodo de implementación de la agenda 2030 con lo cual nos ponemos ya las pilas para intentar medir cuánto hemos avanzado y cómo vamos a conseguir medir hemos llegado yo tengo mis dudas pero bueno en algún caso llegaremos es otra línea de trabajo clara en los próximos años y nada esta sería un poco mi presentación y muchas gracias a todos muy bien pues muchas gracias muy bien vamos a abrir entonces vamos sí yo creo que de tiempo está bien y tenemos tiempo para hacer unas preguntas vamos a a ver primero en la sala y después mientras vamos a ir viendo en el chat a ver si hay también ah de acuerdo muy bien entonces primero José María es más que una pregunta es una aclaración porque es verdad que uno de los problemas más importantes es la falta de datos la ausencia de datos de hecho uno de los últimos informes del panel de expertos del comité de humanidad de salud alimentaria sobre el tema datos justamente la falta de datos para hacer las políticas de salud alimentaria con base empírica con evidencia empírica yo os planteo la dificultad de información y datos para el impacto que el impacto es importantísimo y has mencionado que habéis creado una base de datos en base a textos la pregunta es por aclarar ¿no? ¿qué tipo de textos son los que habéis considerado para esta base de datos? ¿es en artículos? ¿es también redes sociales? ¿periódicos? ¿radios? bueno ¿qué textos son? sobre todo artículos científicos técnicos leyes cualquier tipo de documento escrito no nos metimos tanto en temas de prensa porque te distorsionan mucho los resultados entonces eso es lo que creo que están planteando pero estamos en fase de incipiente y hay algunos estudios al respecto sobre solo centrándose en prensa en prensa escrita porque si los metes dentro de esta base de datos te distorsiona totalmente el número de menciones porque al final también trabajas con número de menciones o sea número de registros o sea en un documento puede haber varios evidencias y varios datos sobre impactos concretos y hay como te valen también bases de datos no recuerdo ahora pero por lo menos 15 tipos de texto eso te lo puedo estar con y redes sociales nada menos todavía claro en esa época lo empezamos a hacer en el 2012 todavía no no redes sociales básicamente literatura científica literatura científica y leyes leyes o textos legales de proyectos o gracias hay alguna otra pregunta en la sala ¿hay alguna otra pregunta desde Margarita Ruiz Ramos tienes la palabra Marga hola buenos días no sé si me veis a ver buenos días ¿qué tal Julia? muy interesante estoy allí porque acabo de creo que he oído el 80% de tu charla porque veníamos de un ensayo pero me ha gustado mucho y tengo una duda principal y es que lo que has explicado fundamentalmente se aplica a adaptación observada es decir adaptación observada es decir lo que ya se está haciendo ¿cómo se puede extender o cómo se puede aplicar o a lo mejor lo he entendido mal y también se aplica a la adaptación para las décadas siguientes para las proyecciones de clima en el futuro no sé si he entendido la pregunta Marga no sé si me veas bien ahora sí según lo que he ido entendiendo os centráis mucho en las opciones de observación de adaptación que se están realizando ya lo que está ocurriendo ahora en la adaptación pero ¿cómo puedes extender tu metodología o cómo puedes aplicarla para diseñar la adaptación del futuro? Pues para mí es entendiendo primero lo que estamos haciendo y se nos ha desaparecido mira la pantalla Marga para mí lo clave o donde he tenido la oportunidad más de trabajar y de moverme es esencial primero entender lo que estamos haciendo ahora la adaptación de ahora porque si no tenemos elementos sobre qué funciona y qué no funciona va a ser difícil que planteemos opciones para el futuro lo que sí sabemos van a ser los retos de adaptación que tenemos en el futuro pero yo creo que desde una perspectiva de cómo hacer las cosas qué soluciones plantear o trabajamos más en entender evaluar y medir lo que está ocurriendo ahora o va a ser imposible que planteemos opciones viables a futuro no sé si esa era tu pregunta espero que sí entiendo la importancia de entender el presente pero es un poco más en una cuestión más metodológica de cómo si tú ahora te intentas aplicar lo que estás haciendo por ejemplo a un escenario que estemos a mitad del siglo XXI pues qué modificaciones tendrías que hacer o qué parte de tu metodología puedes aplicar pero es un poco pues pues no yo creo que has respondido bastante bien la rama pero además es precisamente porque me parece que son métodos muy complementarios con los que usamos nosotros y creo que pueden contribuir mucho a aspectos que normalmente no trabajamos entonces por eso me interesa ver cómo lo se puede incorporar pero bueno tendremos ocasión de discutirlo Muy bien pues vamos a pasar la palabra ahora a Katy Franco cuando quieras Katy puedes abrir el micrófono y hablar directamente y te dará bueno pues sería deseable pero lo dejamos en tu elección A ver ¿me escucháis? Sí ¿Qué tal? Buenas tardes muchas gracias por tu presentación una pregunta en cuanto a metodologías ¿existe o está en tu conocimiento que haya una tabla más o menos de identificación de parámetros para que uno pueda establecer como un cuadro tipo lo que hacen ahora con los servicios ecosistémicos que para poder evaluar la percepción cultural o la de biodiversidad o así sucesivamente ¿existe algún cuadro donde uno pueda o algún documento ya más establecido donde uno ya puede identificar por ejemplo si uno trabaja con agricultura y tiene en cuenta el factor humano pero también diferentes parámetros que se miden como el agua el uso de gasoil etcétera que uno pueda determinarlo y poder llegar a decir bueno de acuerdo a mis parámetros yo puedo clasificarlos en ABC ¿existe? Según mi conocimiento no de hecho cuando por lo menos respecto a la vulnerabilidad que yo creo que sería lo más relacionado con lo que estás comentando de servicios ecosistémicos no de hecho ya solo o sea ya solo intentar pensar en factores de vulnerabilidad a la sequía te hace tener que compartimentarlo por sectores porque si no un mismo sector puede aumentar o sea un mismo factor puede aumentar tu vulnerabilidad en un sector y ser un factor que te reduce la vulnerabilidad en otro entonces si eso además lo quiere llevar al conjunto por ejemplo de otros riesgos no solo de sequía sino combinar con inundaciones ciclones o cambios en la temperatura ya no y yo no he encontrado ningún como checklist o marco de análisis que te permita tenerlos todos en su conjunto como para decir este me aplica este no me aplica este aquí este allá de hecho creo que es una de las de las niñas prioritarias vinculada un poco con lo que decía de cómo entendemos la vulnerabilidad que además son conceptos tan sociales tan de del territorio y tan vinculados con el evento en cuestión que estás analizando ¿no? Sí, sí muchísimas gracias Bárbara Soriano cuando quieras abres micrófono y puedes abrirte abajo Ok muchas gracias Miguel bueno a ver mi vídeo que me veáis aquí estoy pues muchísimas gracias encantada Julia de conocerte y muchísimas gracias por la presentación la verdad es que me ha parecido interesantísimo porque hay muchas líneas además que van son van en paralelo con lo que estamos haciendo así que bueno pues bienvenido y muchas gracias me surgía la curiosidad que has estado hablando de temas de indicadores de sostenibilidad y resiliencia y nosotros hemos estado hemos estado trabajando muchos años en resiliencia y me gustaría conocer un poco más sobre qué tipo de indicadores trabajáis para medir esta resiliencia de los sistemas y sobre todo también a qué escala los analizáis si es una escala de la resiliencia de no sé si es a nivel de familias de personas de empresas de sistemas agrarios o bueno un poquito si puedes darnos un poquito más de información sobre este tipo de información de investigación que lleva a cabo no esto es totalmente incipiente he de decir que lo he puesto porque acaba de entrar a colaborar en el departamento una alumna del máster ahora este mes y como yo ya llevo mucho tiempo trabajando o pensando en temas de sostenibilidad he dicho voy a empezar a profundizar un poco en indicadores de resiliencia y hemos empezado esta semana a trabajar en el marco de hacer un análisis de la revisión de la literatura de qué hay sobre indicadores de resiliencia para ver un poco cómo se complementan con los de sostenibilidad o cómo se están trabajando pero ya te digo que lo mismo me puedes contar tú más a mí vale bueno pues sí podemos hablar si queréis porque sí que hemos estado mucho tiempo trabajando en resiliencia y así bueno pues por supuesto hablamos sobre el tema pues muchas gracias gracias muy bien bueno pues Julio yo tenía más preguntas yo sí que tengo una pregunta quizá para acabar como sería que explicas un poco más sobre algo que me ha llamado la atención es esa diferencia de percepción de la sequía entre los regantes que utilizan el agua del canal o agua subterránea y los que utilizan agua subterránea que si puedes contar un poquito más sobre eso nos lo acabamos y le voy a hacer un pequeño añadido si además vuestro trabajo visteis que de irlo relacionado de alguna manera con el nitrógeno nosotros lo hablamos muy sin ello ya que normalmente las concentraciones en aguas superficiales hidraturíferos son muy diferentes y eso tiene un efecto también en las necesidades de los que utilizan pues mira el estudio este surgió porque veíamos que en una misma zona bueno según el tipo de agua que utilizasen percibían de manera como así a nivel informal pero estudiaban diferente la sequía entonces dijimos bueno vamos a hacer unas entrevistas en profundidad seleccionamos a unos grupos de regantes de agua superficial y de agua subterránea en el azúcar los de agua superficial tenían cítricos cultivaban cítricos y los otros cultivaban azucuelas entonces lo interesante era que claro cuando hay una gran sequía le reducían las dotaciones a los agricultores de agua superficial con lo cual maximizaban la intensidad de la de la sequía porque les habían restringido la cantidad de agua o de un pero lo que nos llamó la atención es que los agricultores de la zona de 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 aguas subterráneas a tu que tú les preguntabas que sequías habían tenido en los últimos 30 40 años y te decían que ninguna y entonces por eso hicimos entrevistas en profundidad porque si hacíamos cuestionarios salían los resultados totalmente diferentes y ya empezamos a arrascar y ahí sí que empezaban a reconocer periodos de sequía pero para ellos lo importante era que cuando había sequía seguían teniendo agua subterránea pero para ellos como iba bajando el nivel lo importante era que dejaban su sequía era socioeconómica llegaba un momento ¿eh? coste de bombeo claro llegaba un momento que para ellos tenían agua pero les salía tan caro que entonces bueno una sequía económica casi sí el cuarto tipo de sequía ¿no? entonces muy interesante eso porque bueno es como es verdad que las aguas subterráneas son muy seguras para la sequía pero para mí todos y es un ejemplo de medida de adaptación pero para mí hay un justo están en el límite de la adaptación porque en cuanto bajaba en cuanto necesitaban utilizar un poquito más de agua ya les costaba estaba echando el límite económico de que el cultivo fuese rentable aunque tengan cultivos más rentables con mejor precio de mercado y tal que para mí estaban en la curva de adaptación de claro en cambio los otros tenían mucha más resiliencia ¿no? eran capaces de en cuanto variaba las las precipitaciones y tal tenían más como de maniobra estos están tan ajustados que en cuanto se salen de un mínimo de variación se leen se leen se leen se leen se leen perdón perdón ¿me oís? sí soy Victoria Rivera de la comisión de permanente adversidades climáticas del mapa una pregunta es que me está llamando la atención debe ser mi dices las aguas subterráneas ¿hay agricultores exclusivamente el agua la obtienen de aguas subterráneas? en esta zona sí ¿y eso se puede hacer? sí es que creí que las captaciones no perdonadme las captaciones de aguas subterráneas para regadío no 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 lo tenía claro que no lo sé no me ha chocado me ha chocado sí eso es bastante común con lo que estábamos hablando en la zona interior en la base de muchas hay muchas fincas que obviamente han abandonado y de hecho lo que han hecho se nota es el acabar el contrato con la con la compañía eléctrica y esa es su forma de ahora aquí tiene usted las llaves porque deja esa rentabilidad para mí una vez que van bombean de más por punto de los 50 metros y ya empiezan a entrar unos límites de rentabilidad de acuerdo bueno pues yo sí si no hay más hay más preguntas hay más secciones pues si no yo creo que le vamos a dar un aplauso a Juniel muchas gracias por esta presentación y bueno muy bienvenida al Tegram sí bienvenida gracias gracias gracias